Bueno César, en el final del remate no solamente se vendieron bien los terneros, se vendieron bien las terneras, sino una vaca con cría usada que habías traído vos de tu zona en 4.400 pesos, me parece que es una venta bárbara hoy. Sí, correcto Mauricio, bueno, 4.500 pesos y estamos escuchando la venta del último lote también que es vaca cut, preñada, también en los mismos valores. La verdad que ha sido exitoso la jornada de hoy por todos los valores obtenidos, tanto el macho, el macho y hembra, la hembra, el vientre con garantía de preñez y bueno, ahora por último cerrando con la vaca vieja con cría y con garantía de preñez, la verdad que muy satisfecho con los valores. Le decía a los avanza, por ahí le decía a algunos que empezaron con esto de los remates y vos que fuiste parte, llegar a este octavo aniversario en Espoagro y unos cuantos años hace que este sistema esté funcionando de la mejor manera. Sí, correcto. Bueno, yo hace en enero, el 6 de enero como regalo de Reyes, fue cuando me incorporé a la firma hace 12 años y bueno, por supuesto que hace 8, los 8 Espoagro que estoy concurriendo y siempre tenemos un parámetro hecho que el remate anda entre un peso 50, dos pesos arriba de los valores normales, también hay que ser consciente que es por la ayuda que dan los bancos en esta ocasión, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un remate exclusivamente para vender, es más, estaba hablando con Germán Pereira, el de los potrerillos, que es un arduo comprador, todos los remates compra 2.000, 2.500 cabezas, y me decía así, dice, tenés razón, es un remate para vender y no para comprar, lo que pasa que bueno, él lo maneja por otro lado que el tema de la financiación, no es cierto, que para el firlo es espectacular el plazo que brindan los bancos, que bueno, eso también hay que agradecérselo a las entidades bancarias que tienen, que siguen creciendo en el campo argentino. Con Hacienda de toda la zona cercana a Chascomú. Sí, sí, toda, bueno, como lo han presenciado, un remate bien federal, Hacienda de muchas de la Cuenca del Salado, todo el corredor de Ruta 2, Chascomú, Castelli, Maipú, Madariaga, Ayacucho, Las Flores, y bueno, después acá al centro de la provincia, y después Hacienda de Entre Ríos, de Córdoba, de Formosa, de Santiago del Estero, de Corrientes, la verdad que un remate bien federal, y bueno, muy satisfechos, esperemos que el año que viene nos convoquen nuevamente.